Bueno, siempre es una alegría, un aniversario de la ciudad y particularmente desde la oración, pidiendo que sea la ciudad bendecida, que sea cuidada y protegida por Dios, al menos es el mensaje que tratamos de transmitir siempre y particularmente una palabra que intenté compartir con las personas que estaban allí en el acto es la idea de algo que fui aprendiendo de la ciudad, es una ciudad que fue recibiendo mucha gente, que ha venido a buscar trabajo en su momento, hace muchos años, que hoy son abuelos o son padres y que están viviendo aquí y cómo han encontrado acogida en esta ciudad, que no se pierda ese sentido de recibir, de abrir los brazos, porque bueno, eso es un plus que transforma y que hace a una ciudad realmente una ciudad buena, digamos, ¿no? Así que bueno, eso también me parece que es algo que tenemos que tener siempre presente y bueno, rezando por la ciudad ¿Se siente un pichense más en esta experiencia, en esta aventura? Sí, ya van, en marzo van a ser cinco años y siempre a todos los que me preguntan les digo que estoy muy cómodo, es una linda ciudad, muy familiar, siempre medio en broma, medio en chiste digo que no se puede hablar mal de nadie porque todos se conocen con todos pero bueno, está bueno esto de sentir, de tener un sentido de familia y de acogida particularmente con quienes la están pasando peor, no olvidar este sentimiento de decir, bueno, puedo ayudar, puedo colaborar, puedo hacer mejor la vida de otro eso nos hace mejores a todos Para cerrar, ¿qué tal los festejos, las celebraciones por Nuestra Señora de Lourdes? Bueno, la verdad que fue un acontecimiento re lindo participaron muchos, el día de la bicicleteada mucha gente el día de la bendición de las motos también, las agrupaciones de motoqueros y el once precisamente fue un lindo día, un acontecimiento hermoso de gracia pudiendo dejar ya el sagrario allí en la capilla, que está en Barrio Jardín y bueno, la verdad que el tiempo acompañó, se vivió un clima de mucha alegría fue una verdadera fiesta Una capilla que se recuperó, ¿no? Sí, se fue mejorando, se avanzó con muchas obras que estaban muy frenadas así que bueno, prácticamente ya está casi terminada y bueno, una alegría que podemos disponer de otro lugar para que la gente se encuentre con Dios ¿Cómo va a ser la actividad allí? Bueno, ahora en febrero, viste, el calor y eso pero habitualmente hacemos una misa semanal, una misa por mes y bueno, vamos a tener más tiempo abierto, se van a ir generando distintas actividades bueno, un lugar más